Dove Ziegler no es un hombre que sea ajeno a los grandes escenarios, pero Braun Breaker tal vez tiene más sed que nadie. Stand and Deliver Best Star de película. ¿Y qué te parece esto? En el kickoff, saliendo del horno como pan caliente, las primeras campeonas en pareja de esta marca. Dakota Kai y la increíble Raquel González enfrentadas a Toxic Attraction. Eso será en el kickoff de Stand and Deliver familia, pero también en el evento tendremos Esto es Fatal de 4 esquinas, Cora Jade frente a Mandy Rose y Oshirai y Kaylee Ray. Ay LA9, después de lo que existe hoy, creo que Kampa viene por la factura y te la va a cobrar bien cara. Y hablando de facturas, hay factura que pasarle a Tony D'Angelo de parte de Tommaso Champa, o será lo contrario. Está por verse en Stand and Deliver. Se supone que será el último combate de Champion NXT. Eso se ha rumorado, pero ¿qué te parece esta triple amenaza por los campeonatos en pareja de NXT 2.0? Imperium contra MSK y por supuesto los Green Brothers. Y claro está Carmelo Hayes, defenderá el título. Es combate de escaleras, Santos, Escobar, Solo Sikoa, Grayson Waller y nos falta uno por saber quién será el que se añadiré este combatazo de escaleras por el título norteamericano de NXT en Stand and Deliver. ¡Gracias!